Después de un largo caminar de alegrías y tristezas, hoy iremos al altar de Dios para la bendición de nuestro matrimonio, reafirmando nuestros sentimientos. Novios, Javier y Silvia, con la bendición de Dios y nuestros padres, padres del novio, Ponciano Rafael Gutiérrez, ausente, Delfina Huancavicente, padres de la novia, David Quispe López, Petrona Flores Calderón. Nuestros queridos padrinos, padrinos de religión y civil, Rafael Aguilar Lima, Alejandrina Calle Mamani, padrinos de Aro, Modesto Ventura Núñez, Marlen Calderón Leque, juntos emprendimos este camino con amor, esfuerzo, comprensión, y deseamos que sean partícipes de nuestro enlace matrimonial, que se bendecirá por lo civil y religioso, a efectuarse el día sábado 18 de mayo, a horas 13.00pm, en la Iglesia de San José. Pasada la ceremonia, invitan al Salón de Eventos Teatro Municipal, ubicado en la calle Potosí y Oblites, municipio de Popó. Nuestra boda estará amenizada por los mejores grupos. Llegan desde Argentina, el Arrebato. Hola gente linda, ¿cómo están? Les habla Mariano, cantante del grupo El Arrebato de Argentina. Quiero invitarlos al matrimonio de Javier, Rafael y Silvia Quispe, que se llevará a cabo el 18 de mayo en el local Teatro Municipal de Popó. No se lo pueden perder, vamos a tocar totalmente en vivo para todos ustedes, va a ser una fiesta increíble. Rodará por tu mejillo la lágrima de amor en mi vida, me tienes que olvidar, lo tienes que entender. ¡Cumbia Churri! ¿Cómo están mi linda gente de Popó? El día de hoy les habla Juan Gabriel Tercero Estatia, director y vocalista de la agrupación Cumbia Churri. Y queremos confirmar nuestra presencia, este 18 de mayo estaremos en el matrimonio de nuestro querido Javier, Rafael y Silvia Quispe. Todo esto se realizará en el Teatro Municipal de Popó. Estaremos con lo mejor de nuestro sepertorio, porque está sonando Cumbia, Cumbia, Cumbia Churri. ¡Ahí nos vemos! Corracho, así me dices, cuando paso por tu vereda. Grupo América. Queridos amigos, nosotros somos el Grupo América. Queremos enviar un cordial saludo para Javier, Rafael y Silvia Quispe, quienes este 18 de mayo estaremos compartiendo nuestra música en la localidad de Popó, en el Teatro Municipal. Así que todo confirmado, todo preparado hermanos, espérenos. Y porque la historia debe continuar con América, señor. Porque somos orureños del carajo. Saber ganar, saber perder, eso tengo que aprender. Ahora que todo ya terminó, solo quiero decirte adiós. Los Karmas del Amor. ¿Qué tal mi querida gente de Oruro? Les habla amor y su agrupación, Los Karmas del Amor. Queremos confirmar nuestra presencia este 18 de mayo del año presente, que estaremos en su enlace matrimonial de Javier Rafael y Silvia Quispe. Todo este evento se llevará a cabo en el Teatro Municipal de Popó, junto a la mejor garantía B y 6 de presentaciones. Ahí les esperamos. No falten. Cómo me duele el corazón, por culpa de una traición. Junto a la empresa número uno en sonido y luces. Sonido Master Music. Este evento estará registrado por las cámaras de R&M Producciones, digitalizando tus mejores momentos. A todas nuestras amistades que no pudimos hacerles llegar a su respectiva invitación, lo hacemos público mediante la presente.